Vamos a pasar el día en la prisión, en Punta Rieles. Vamos a conocer a los presos, a los directivos, a los trabajadores que conviven en un espacio abierto de 40 hectáreas que busca la reinserción en sociedad. Dije, no, chau, sangra, no le podía parar la sangre, el hombre. Tirate para atrás, sentíte cómodo acá, lo único que vas a sentir ahí, vas a sentir un frío. No sé cuál es su diosa allá, pero... El sistema penitenciario de Latinoamérica es conocido por su mal estado. Hacinamiento, violación a los derechos humanos, corrupción. En este contexto surge Punta Rieles, a 16 kilómetros de Montevideo, en Uruguay, donde los presos tienen la oportunidad de vivir otro sistema que no busca castigarlos, un sistema que no es punitivo, que pretende parecerse mucho más a la vida que lo que sucede en otras cárceles. Entrar a este espacio resulta muy poco convencional si se compara, por ejemplo, con la mayoría de las cárceles en el continente. Las restricciones son pocas, tanto para los presos como para nuestro equipo, quienes entramos y caminamos por la prisión sin ninguna seguridad que nos acompañara y sin espacios prohibidos para nuestra cámara. Los paradigmas se rompen en este espacio donde los presos se pasean libremente con celulares en mano hacia sus lugares de trabajo. Nos encontramos con Luis Parodi, director de Punta de Rieles, a quien se le puede ver fácilmente deambulando y teniendo conversaciones con los prisioneros. Punta de Rieles lo único que quiere y pretende es aportar algo a la seguridad, que la gente acá salga y mejore lo que entró, que la única forma en la que tenemos que mejorar la seguridad es esa, no es con represión, no va a ser con represión. Es el convencimiento de que el Estado tiene la obligación con esta gente de ofrecerle todo lo que podamos y todo lo que podamos no materialmente sino ideológicamente. Lo importante es lo que haces y cómo pensar lo que haces. Vos te vas a ir algún día. Es transitorio, es artificial, es un momento. Entonces, dale para adelante. La cárcel no es más que un montón de angustia. No es otra cosa. Cómo hacer para que las angustias circulen en la forma constructiva, esa es la tarea. En Punta de Rieles a los internos no solo se les permite trabajar, sino también emprender su propio negocio. Los fondos ganados se acumulan en una cuenta bancaria y se convierten en tickets que se pueden usar adentro de la prisión o los pueden ahorrar para el día en que salgan en libertad. Entre las empresas dirigidas por los mismos prisioneros se pueden encontrar panaderías, bloqueras, peluquerías, carpinterías, restaurantes y tiendas de abarrotes. A esta vez estoy ya andando 15 años y un mes en prisión. Estuve un proceso, me fui en libertad, volví a caer. El simple tema de no tener un oficio. Y en el 2005 empecé en la tablada a trabajar en el tema de panadería. Yo en mi vida hice nada. Tengo 47 años, donde 40 de mi vida nunca trabajé. Yo elegí yo dar un vuelto, un giro y llevarle paz a los míos. Está bueno porque somos libres, pero no es casi una cárcel. Pero acá está el contacto. Ves que la gente trabaja, ves que estudia de esto, del otro. Y vos ves que hay otro mundo. Un día tras otro día. Cuando querés acordarte, das cuenta que realmente estás preso. Porque tenés una cantidad de libertades, pero tenés un perímetro que respetar. Hay gente de acá que se empresaria y sale para afuera y no es nadie. Entonces, ¿cómo hacemos? Para que de alguna forma, o siga viniendo y siga con su empresa que da laburo, o de alguna forma siga fuera con su empresa. Fuimos a conocer a Gilberto Aeral, un exasaltante de bancos que empezó una panadería dentro de Punta de Rieles. Hoy en día continúa con su negocio y ofrece puestos de trabajo a los presos dentro de la cárcel, aunque él ya está en libertad. ¿Por qué decidiste continuar con el negocio de la panificadora? ¿Y por qué volver buena parte de los días aquí a Punta de Rieles, precisamente? Porque era esto o más de lo mismo. Las posibilidades de una vida sin delito, las vi acá, a Punta de Rieles. De lavar un baño, de ser el más idiota a ser el más vivo. Supuestamente yo soy uno de los más guau, que se robó un par de bancos. Y es así, pero entenderlo no es tan fácil. Hoy estamos del otro lado. Lo que tuvimos fue confianza, perseverancia, y eso lo fuimos replicando. Yo las primeras veces que vine me decían, no vengas más, ya está, ya te fuiste, te gusta la cárcel, ¿qué te gusta la reja? Yo era repartado toda esa ideología. Vos salís de otra cárcel totalmente agresivo por la situación del encierro. Ya te digo, lo único que conozco era esto, delito. Hasta que salí de Punta de Rieles, en busca de algo correcto. De vivir sin la necesidad de pasar un semáforo en rojo. Yo vengo detenido del año 2000. Fui heredado al penal de libertad, una prisión de máxima que allá no es Punta de Rieles. Es una casa de cerradas. Es distinto, las cabezas somos otras. Cuando andamos encerrados y entre hienas, donde los oxígenos de la mente son distintos. Ahí se llena odio y otras virtudes. No lo que oxigenás por estos lados. Acá de todo, yo llego acá en el 2011. En el momento que pasé el portón, me hice yo un objetivo. Dos opciones, o me voy o hago las cosas bien. Elegí a hacer las cosas bien. Esa fue mi primera herramienta de trabajo. Esa. Y hacía 500 o 600. Solo. Al día. Hay que hacerlo. Y mirá, hoy día tengo seis empleados en la bloquera. Ellos mensualmente, trabajando bien y con ganas, se llevan un sueldo de 12.000, 15.000 pesos. Eso que está pasando hoy acá, es lo que estoy preparando yo para el afuera. Porque afuera, tenés antecedentes y te hacen así, te cierran la puerta. ¿Imediato? Inmediato. Yo me estoy preparando para eso. ¿Cuánto te queda? Para abrir puertas laborales. Messi, queda Messi. Ya estoy fuera. ¿Qué pasa? ¿Cómo andan? ¿Qué hora te había visto por allá? ¿Cómo está Rodrigo? Mucho gusto. Yo hace, va a ser dos años ya que estoy acá en Montagarriele. Muy bien llegué, me dediqué a trabajar. A la peluquería arranqué con la madre de mi hija. Pero fue pequeño, fue corte de mujeres. Cortaba el pelo a las mujeres. Después como dedicarme de lleno a la parte de la peluquería fue acá. La realidad arranqué de cero. Digo, bueno, escuchate, hay dos soluciones acá. O te pelo a cero, o practico. Voy a tener una gelé en tu cara. Tirate para atrás, sentiste cómodo que acá lo único que vas a sentir, vas a sentir un frío. Y recién cambié, para que sepan que somos higiénicos. La acabo de cambiarlo. No, no, no. No sé cuál es su diosa allá, pero... Este... Ah, y un día, mirá, estoy allí. Teníamos el espejo allí. Y ya estaba terminando el corte, todo un deradé así. Y viene, y acá no se veía. Y tenía tremendo lunar gigante, ¿viste? Y hago... Le estoy sacando y cuando hago así siento, ¿viste? Que mordía algo. Miro la gelé y me dice, negro, tenés cuidado que tengo un lunar ahí. Y lo miro acá, el lunar estaba pegado acá, el negro. Y ahora le digo, tenía. Tenía lunar. Sangraba. Me quedé con el lunar acá en la gelé, te lo juro, acá. Marcado acá, pegado. Y todavía le cobré. Propina no dejó, ¿no? No, qué va. Y hoy viene, hoy en día viene. Ya estamos acostumbrados a cortarlo. Ah, ya viene. Sí, sí, sí. ¿Lo aprendiste? No, aprendí, sí. Creo que fue el único pelo que se me complicó así, salado. Pero después, además... Sí. No, y anécdota nada. ¿Y vos, Toni? ¿Tenés alguna? ¿Te encantaste alguna? Lo bueno es que no te corté ningún granito, ¿viste? Nada, ¿no? Nada, ningún granito. Perfecto, muchas gracias, ¿eh? Quedaste una belleza. No, ¿verdad? Una belleza. Una belleza. Sí, muchachos, ¿no? Una belleza. Gracias, hermanito. Oye, perpédate, cóbrame mi... No, no, este va de parte de la casa. No, me ofenderías y te lo cobraría. Esto va de regalo. Compraste una coca. No, 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 no. Si nací sin anestesia, a lo que venga, señores, me vuelvo a tomar. Me encanta, amor. Nada, fui a hacer yoga, cabrón. Quiero grabar un poco cómo viven en estos desastres. Mirá, ¿cómo vamos a vivir? Mirá, timbales. No, pura música. No, 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 mirá, mirá. No, 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 mirá. No, no, no sé tocar eso. No, no sé tocar esto, pero quiere ser bueno. No, no, como si estuviese, mirá. Como si estuviese tirando tu pedo con la boca. Ahí va. Mirá. Este es el mismo. Hace algo ahí. Además de los emprendimientos, esta cárcel ofrece programas recreativos y de educación, entre los cuales se distinguen una escuela, un taller de teatro, uno de yoga y una estación de radio dirigida por Federico González, un preso, actor, locutor y rapero, quien grabó su primer videoclip adentro de Punta de Rieles. Seguía mi vida más metido en el ambiente. Ahora mis días era la reja o la muerte. Quiero dedicarme a conseguir dinero fácil. Cree que sabía todo. Arruiné mi vida. Ahora busco mejorarla. Ampliar conocimiento. Aprender de lo que vivo y crecer con lo que tengo. Porque dedicarme a conseguir dinero fácil. Quieres que sabía todo. Muy, pero muy buenas. ¿Cómo les va a toda la gente que nos está escuchando desde la unidad número 6 en el programa Somos lo que Somos? Si nos escuchás y te gusta, compartilo, que nos ayudás a difundir. Vamos a comentarle a la gente dónde estamos. Estamos en una cárcel. La unidad número 6 es la cárcel de Punta de Rieles. La usina cultural Matices es gestionada por nosotros mismos, por las personas privadas de libertad, en todos los sentidos. Desde que se nos rompe un cable, tratar de procurar, enmendar ese cable, escribir una canción, pensar en hacer una actividad cultural con el fin de tener otros procesos. Sé que el día de mañana cuando recupere mi libertad no voy a volver a delinquir. Y tratar de la experiencia de mi experiencia de vida, más las herramientas teóricas que me pueda brindar la carrera a la que estoy estudiando, tratar de eso, transformarlo en una acción social. Pero estás estudiando, ¿no? Porque te involucraste con gente que estudia, con actividades culturales, con algo que no estás encerrado totalmente potenciando la violencia. Yo tengo cuatro procesos. Salí de otros procesos y lo único que hacía era entrenarme para arrebatar o meter la mano en el bolsillo. El sistema cerrado, el sistema carcelario me hizo contar pasos, me hizo cortar rejas. Eso me hizo el sistema cerrado. Acá te podés ir caminando por la puerta y no lo haces. Venía un sistema retrancado a que te abren la puerta de uno y vos haces. Quiero hacer todo, quiero hacer deporte, yoga, quiero estudiar, quiero hacer radio. No, pero pensá por qué querés hacer esto. Eso está bueno, ¿viste? Dice así. Bueno, improvisamos un poco lo que hablamos. Va. Muchos podrían creer que este tipo de cárceles generan un gasto mayor al Estado. Pero es todo lo contrario. En Punta de Rieles, al ser los internos quienes se ocupan del mantenimiento de la cárcel y de las actividades, un equipo de voluntarios, ahora no solo se necesitan menos custodios, sino que cuestan menos dinero que cualquier otra prisión convencional. Los números de reincidencia hasta el momento en Punta de Rieles son del 3%, en comparación con él hasta 60% del resto de las prisiones en el continente. Quizá este tipo de sistemas de readaptación social no sean solo una respuesta más humana, sino también más funcional al problema social de criminalidad en Latinoamérica. Es evidente que nuestro sistema fracasa, ¿no? Lo otro ya se sabe que no funciona. Ya hemos probado, ya está. Probamos acá, en México, en Brasil. Eso no funciona. Entonces, bueno, gente, ¿por qué no abrimos la cabeza y nos arriesgamos a hacer cosas distintas? Y yo qué sé cómo nos va a ir. Peor, no nos va a ir. Peor, no nos va a ir.